¡Bienvenidos a Arte con Bani Mar! Hoy voy a estar enseñando como hacer estas pinceladas de doble carga es una pincelada que se usa en pintura decorativa pero también mucha gente la usa para pintar en las uñas así que la pincelada es la misma, lo que yo voy a enseñar es como hacerla, que pinceles usar y las personas que les gusta pintar este tipo de flores sobre uñas es empezar a buscar un pincel más pequeño, para estas pinceladas yo utilizo un pincel chato número 8 aproximadamente, pero para la uña yo supongo que un 4 o un 6, depende de la marca, puede andar bien Bien, entonces ya tenemos nuestros materiales, acá tengo mi pincel lo que tenemos que fijarnos es que el filo del pincel esté bien armadito este es un pincel nuevo, entonces con un pincel nuevo no hay problema pero ahora cuando lo terminemos de usar hay que limpiarlo bien porque si no todo el acrílico se mete ahí adentro y empieza a abrir esos pelitos y ya no nos sirve entonces voy a empezar mostrando como hacer un pinpollo por ejemplo como este y para esto voy a utilizar las pinceladas que ya vimos, que es la pincelada de u y la pincelada de s si no sabes como hacerlas, acordate de ir a los links que van a aparecer acá arriba y primero practica esas pinceladas con un solo color de acrílico y después venía esta clase para poder practicar la flor ya completa bien, entonces vamos a humedecer el pincel, pero el pincel tiene que estar húmedo, no mojado ahora está mojado, entonces van a descargar todo el agua descargan ese excedente en la servilleta para que esté húmedo y el acrílico fluya mejor en este caso yo estoy utilizando bases acrílicas pueden usar los de pintura decorativa, pero los de pintura decorativa son muy tienden a ser, algunas marcas son más bien líquidos y estos tienen un poco más de consistencia y un poco más de pigmentación también podrían usar los acrílicos profesionales o los de estudio pero bueno, ahora usen el que tengan para practicar entonces cargamos siempre, dijimos, la mitad de un lado y de la otra mitad el otro color entonces del color oscuro pongo poquito y del color más claro pongo un poco más grande, digamos, la mezcla de colores en este caso estoy tocando este rosa con magenta y blanco entonces una vez que hice eso lo que van a hacer es caminar en la paleta lo que se dice, entonces van a ir pasando esto para que estos dos tonos empiecen a mezclar entonces no es solamente pasar ahí y ya está sino es que ir pasando y pasando hasta que empiecen a ver que los dos colores se hace un degradé yo ahora les voy a mostrar un poco más de cerca pero más o menos entonces lo paso de este lado y ahí por lo menos ya se van marcando lo paso del otro, obviamente el color que está en el medio va cambiando entonces empiezo a pasar y a caminar hasta que veo que en la paleta se empieza a hacer un degradé de tono vuelvo a cargar un poquito del oscuro un poco más del el más clarito se entierro un poco más el pincel, digamos lo meto ahí vuelvo a pasar así hasta que vea que el color va subiendo un poquito más hacia arriba si veo que el acrílico se está poniendo muy espeso tomo con la colita del pincel un poquito de agua lo pongo acá y con esa gotita voy hidratando el pincel de a poco ven como se va haciendo el degradé si ustedes quieren que la luz vaya hacia arriba bueno, van a poner el color clarito mirando hacia arriba eso lo van a decir ustedes y se acuerdan como era poníamos el pincel derechito aplastábamos volvíamos a poner el pincel paradito y levantábamos y cerrábamos lo voy a hacer de nuevo porque no sé si se me grabó así que ahora me fijo parece que no se grabó no es necesario hacer hay mucha gente que hace en este y después ya hace otro cuadradito después otro en el mismo se puede salvo que después ya esté demasiado contaminado en el mismo pueden seguir haciendo esta pasada no es necesario que estén haciendo millones de cuadraditos por todos lados pero bueno entonces lo ideal sería que esto lo dejemos secar un poquito porque si no ahora nosotros pasamos otro color y si no se nos va a empezar a ensuciar todo bueno entonces lo voy a hacer en este para que ya está seco no importa que haya quedado así solamente para mostrarlo un poquitito entonces lo que vamos a hacer es uno igual a este pero adentro y más chiquito entonces apoyo acá hago uno igual así pero más pequeño entonces esta es más chiquita y la saco por adentro y lo ideal sería que también tenga un leve color distinto por ejemplo más clarito o que se diferencie del que está atrás ahora la voy a mover un poco porque por el brillo del acrílico no se ve bien entonces una vez que tenemos eso vamos a dejar secar un cachito lo que tenemos que hacer es cerrar estas pinceladas entonces ahora con la pincelada contraria me pongo donde terminé ¿sí? acá con esta pincelada y con esta pincelada voy a ir cerrando cada uno de estos círculos ¿sí? entonces lo voy a hacer acá abajo para que se vea me pongo yo donde terminé hago la pincelada de U y con la pincelada de U cierro ¿sí? voy a dejar secar un poquitito y voy a hacer la misma pincelada de U para cerrar este y nos queda ahí como el pimpollito cerrado vamos a cerrar con la pincelada de S si se acuerdan como era la pincelada de S si no vayan a verla en el video que les explico más en detalle pero se acuerdan que era bajar es que ir hacia el costado y bajar de nuevo ¿sí? bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es poner eso mismo para cerrar los pétalos que nos faltan ahí entonces nos vamos a poner acá en el costado ¿ves? cerquita del pétalo donde vamos a cerrar bajamos vamos a hacer el costado y cerramos ahí y lo mismo hacemos de este lado apoyo vengo para acá y salgo hacia afuera lo que vamos a hacer ahora es con lo mismo hacer unas hojitas encima ¿sí? para eso hay que cambiar de color yo ahora voy a mostrar antes como hacer la otra flor ¿sí? para usar estos mismos tonos y después muestro como hacer las hojitas entonces para la otra flor si se acuerdan a ver no me acuerdo si lo mostré bueno lo voy a mostrar ahora vamos a hacer si no vamos a apoyarnos ahí ¿sí? imagínense que acá hay una línea imaginaria o la pueden dibujar si quieren ¿sí? una línea recta entonces se van a poner ahí y van a ir haciendo como zig zag van y vienen donde cada vez se van inclinando más ¿sí? hasta que llegan a la punta y se paran ¿sí? es bastante simple y acá van a empezar al revés van a empezar chiquitito y cada vez se van abriendo más ¿sí? hasta que se forma como un pétalo entonces tenemos que marcar a donde la queremos como esta va a ser una orquídea ¿sí? que tiene tres pétalos uno para acá uno para acá y uno en el medio ¿sí? más o menos me marco a donde quiero poner esos pétalos y voy a empezar a armarlo en esa posición ¿sí? en este caso voy a poner el azul para afuera como los dos pétalos estos van por atrás y este por adelante voy a hacer primero estos dos y después el del centro va a lo último bien antes de hacer la que va acá en el medio voy a dejar secar estas dos así que voy a mostrar como hacer la que va acá la que va afuera que es básicamente lo mismo se van a poner acá y simplemente van a hacer esto mismo pero un poco más alargado ¿sí? más grande entonces aprieto un poco más el pincel nada más ¿sí? y ahí está entonces ahí ya tienen la garganta del medio esta va más grande lo que voy haciendo es como la formita con el pincel entonces ahora espero un poquito más y voy a hacer la última que va acá esto lo pueden ir cambiando de color yo lo hago con el mismo solamente para mostrar lo que me gustó aparte ese color pero cada uno lo hace con todos los colores puede cambiar de tonos eso lo elige cada uno entonces armamos la la hojita del medio y ahí nos queda bueno entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a tomar un pincel súper finito este pincel no tiene número estos son pinceles para uñas los más chiquititos pero si no de los liners los pinceles liners el más finito que es el triple cero si no me equivoco pero depende la marca porque depende la marca entonces vamos a humedecer el pincel puede usar la misma gotita que usamos acá lo humedecen al pincel y van a cargar el color para empezar a dar detalles a esto entonces en este caso estoy dando el tono tiene que estar fluido se llama punto tinta tiene que estar fluido el acrílico si tiene mucha agua no se va a ver nada si tiene poca se va a trabar bueno entonces por ejemplo le quiero hacer puntitos acá como pistilitos quiero corregir algo porque no me gustó mucho quiero que acá se le vea esa luz esa sombra que se le está perdiendo bueno lo arreglo con el pincel lo mismo hago con este acá le puedo hacer el pistilito por ejemplo con algún color más oscuro una nervadura por acá como ya no tengo verde tengo solamente azul y amarillo para los que saben una teoría básica del color saben que si los mezclo estos dos me genera el tono verde entonces lo que estoy haciendo es aprovechando ese azul para que quede de tono oscuro aprovecho el amarillo para que el verde me quede como en el medio y van a parecer como unas hojitas de tres colores entonces no se van a sacar a donde quieren ponerla vamos a poner que la quiero poner por acá estoy filmando de nuevo esta parte porque no se filmó bien entonces yo quiero hacer una flor entonces arrumo puedo hacer una linita más o menos marcándome a donde la quiero o directamente la empiezo a dibujar entonces hago lo mismo que hice con el pétalo voy poniéndome ahí más grandes abajo más chiquito cuando voy llegando a la punta y de este lado lo mismo simplemente cambio de posición las hojas se las ponen obviamente ustedes donde quieran después de esto quisiéramos hacer algo más rarista esta orquídea en realidad no lleva una flor así son flores más alargadas las que usa vamos a poner que hicieran ahí el tallito y lo que tienen que hacer es algo por ahí un poco más alargado para que se parezca un poco más a la realidad de estas flores ¿sí? tratada estiran y sacan una hoja más alargada ¿sí? ¿y qué estás esperando para unirte a este grupo de arte donde vamos a ser la comunidad más grande de artistas que vamos a estar compartiendo cosas entre nosotros estoy vestida así porque estoy en la cárcel encerrada en esta cuarentena y me quiero ir quiero salir y la joka de arte después de se acostumbra y se acostumbra y la gente se acostumbra